Bueno, es un tema muy interesante y probablemente interesante para todos los grupos aquí y les voy a explicar por qué después y por qué viene de un... Hablando de las orígenes de esta moción, explicaré por qué. Se trata de la protección de espacios marítimos. A nivel mundial hay una escasa protección, a nivel europeo hay una escasa protección y a nivel español hay una más, que más, que más, que escasa protección. El Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas exige la protección de al menos 10% de la superficie marina mundial. 10% es bastante, pero no es suficiente. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pide que este porcentaje se eleve hasta el 20 o el 30%. A su vez, la Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste también exige la creación de una red de espacios marinos protegidos a lo largo de su área de aplicación que incluye las aguas cantábricas y que tiene que ver con la moción de hoy. Por todo ello, en el año 2010, hace ocho años ahora, la Asociación Internacional Oceana, en colaboración con el Colegio de Biólogos de Euskadi y con la EIB Euskadi Zurde y Vélezalén El Cartea, presentaron oficialmente una propuesta de inclusión del área marina sumergida frente a Haizkibel y Ulia como parte de la Red Natural 2000 para aumentar el valor ecológico y geológico de la zona y formar así un corredor de áreas marinas protegidas con la playa de Chinguidi y las diferentes propuestas del gobierno francés para la costa vasca. Este corredor incluye integrar 11 zonas protegidas, 8 entre Andaya y Biarritz, 3 entre Donostia y Ondaribia, 113 hábitats y 928 especies marinas, 8 hábitats y 104 especies protegidas. Este es el informe del que estoy hablando, muy interesante, muy completo y en alguna de esas páginas se ve perfectamente en un mapa, es pequeño pero se ven con los colores, la parte verde que es la que es actualmente Natura 2000 y la parte naranja que corresponde al objeto de esa moción que es lo que se propone por Oceana y el Colegio de Biólogos. En el Parlamento, en 2011, se aprobó una proposición no de ley relativa a la creación de un corredor marino ecológico entre San Sebastián y Biarritz Con el siguiente texto, el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco y al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a que analice durante 2011 el estudio elaborado por la Asociación Oceana y el Colegio de Oficial de Biólogos bajo el título de Protección de la Zona Marina a Heizkibel y Uliá propuesta científica para la creación de un corredor ecológico marino entre Uliá y Biarritz y a trabajar conjuntamente con el objeto de determinar las medidas y figuras de protección más adecuadas para dicha zona, incluyéndola, en su caso, en la red Natura 2000. ¿Y por qué decía que, en principio, es un asunto que debería interesar a todos los grupos? Porque ese texto es el fruto de una enmienda transaccionada por todos los grupos del Parlamento Vasco en aquella época, menos UPyD, en principio. Y este es el documento, el texto viene de aquí y lo que pedimos en esa moción es que se dé cumplimiento, o sea, que el Ayuntamiento de Donostia pida al Gobierno Vasco cumplir con lo acordado y pedir al Gobierno Vasco que traslade al Ayuntamiento las gestiones que ha podido hacer en torno a ese tema. Muchas gracias. Vale, se carrega su call. Harayan... ¡Gracias!